Yo quisiera tener alas y volar por esos cielos Donde van todos los sueños, cada cual con su canción El hombre que se llevó a la muchacha con el niño ocasiona una tragedia ¿Qué? Fue un accidente vial en la curva Perdió el control del vehículo y fue un choque terrible ¿Pero dónde están ellos, por favor? ¿Cómo están, comisario? ¿Dónde está ella y el niño? ¿Están vivos? ¿Viven, comisario? ¿Pero ella no tuvo ninguna palabra de agradecimiento para ti? Es natural que no olvidara, Maruja Que le dedicara cariño, ternura a la criatura Créeme, yo le traje a André Estefanía no con la intención de que me lo agradeciera, no Yo entiendo que a veces un hijo es más de la madre que del padre Porque hay ciertos detalles que son obvios Tal es el caso, pues, que un niño, sobre todo en el caso de André Estefanía, que está muy pequeña, necesita del cuidado materno Cosa que un hombre, pues, no podía hacer por cuestión de dedicación Maruja Yo sé que es Beatriz temía que yo le quitara a la niña, pero créeme que yo soy incapaz de cometer un acto semejante Quiero que le digas, por favor, que me perdone Que me perdone por esas frases tan duras que le dije Que, bueno, fue en un momento de ofuscación, de desesperación Yo no quería hacerlo, créeme Yo lo sé, Arturo Y... y no te preocupes Yo tampoco espero ninguna recompensa Lo hago con todo el amor del mundo, se trata de mi hija A veces... a veces creí que Beatriz me amaba, que... Arturo, sí te amo Por cierto, te quería decir, Maruja, que... El tratamiento dura tres días y quiero que lo hagan a pie de la letra, ¿sabes? Mira, yo... yo tengo que irme, ¿sabes? Cualquier cosa me la notifica, por favor Me llamas para saber el estado de mi hija, ¿sí? Claro Adiós, Maruja Dios te bendiga Arturo Ay, Antonieta, qué alegría verte Caramba, tanto tiempo, ¿no? Adelante, pasa adelante Gracias, Maruja A ver Déjame ver la cara de una mujer feliz Es verdad que lo soy, Arturo Y mucho Siéntate Gracias Bueno Al menos tú lo lograste Sabes Tuvimos una boda muy bonita en la iglesia del pueblo Estábamos de luna de miel Y bueno, estuvimos aquí esperándote Pero como tardaste tanto, pues... Decidimos irnos Tú sabes, Héctor Luis quería saludar a Baldomero y... Entonces nos fuimos Bueno, eso me dijo Esperanza Por cierto, yo los iba a llamar al hotel Esperanza me contó Me imagino todo lo que habrás tenido que pasar con lo de la niña, ¿no? Sí, Antonieta Fueron días muy angustiosos Pero bueno, afortunadamente ya eso quedó atrás Mira, Arturo ¿Y cómo es eso de que piensas irte? ¿Quién te lo dijo? Geraldine me habló de un viaje Me lo acabo de encontrar en la entrada con Coral Sí, Antonieta, es cierto Quiero irme lejos por un tiempo Necesito hacer una transición en mi vida Cambiar Salir de... De todo este atolladero Donde he estado sumergido durante todos estos años, Antonieta Y bueno Sobre todo olvidar, ¿no? ¿Quiere decir que renunciaste a Beatriz? Sí ¿Pero por qué, Arturo? Ella te quiere Antonieta Yo no sé quién tiene la culpa, créeme Tal vez seamos los dos Tal vez sea cosa del destino No sé, pero... Mira, yo no creo que nosotros podamos estar juntos Afortunadamente, pues, ella está bien Ya recobró la visión La niña apareció Todo está bien Así que... Lo mejor es irme ¿Pero por qué tienes que irte? Beatriz te quiere, estoy segura, Arturo No, no, no Yo no creo, Antonieta, no Arturo No te rindas Mira Ha habido una serie de incomprensiones De manos entendidas entre ustedes dos Igual como los hubo entre Héctor Luis y yo Y ya ves Lo felices que somos ¿Por qué no van a hacerlo ustedes, ah? Hablen, Arturo Traten de entenderse No No, Antonieta Yo... Yo no voy a insistir más Arturo, pero... Me doy por vencido, Antonieta Ya basta, ya, ya Te lo agradezco mucho, de verdad Arturo Al menos prométeme una cosa, sí No te vayas sin verla Despídete de ella Despídete de Beatriz Mi amor, la niña estuvo muy grave Por eso él no se atrevió a decirte nada Temía que después la noticia fuera todavía más grave Y dice que estaba en un auspicio, mamá ¿Qué cosas tiene la vida? Mi niña en un auspicio igual que yo Yo no quiero ni pensar que ella se hubiera quedado ahí Como una huerfanita Y que hubiera tenido que pasar por todas las cosas que yo pasé No, mi amor, pero gracias a Dios Arturo la sacó de allí y la trajo para acá Y se fue Sin darme tiempo siquiera a que le diera las gracias Se fue, mamá ¿Y tú se las quieres dar? ¿Tú quieres que yo lo llame para que venga? Beatriz Beatriz ¿Tienes visita? Mira, hay alguien que quiere verte ¿Quién, maíta? Bueno, pasen adelante Pasen sin miedo, que aquí no se come a nadie Beatriz ¿Cómo estás? Nosotros acabamos de llegar Hámanos con todo y bueno Estamos aquí Gracias por venir Y corazón, aquí estoy Corazón Beatriz ¿Por qué estás? ¿Estás bien? Bueno, esperemos que sí Y ustedes se tomaron unas grandes vacaciones, ¿verdad? Una lunota de miel Sí Pasamos unos días muy felices Ve Cuanto me alegro Permiso ¿Y esa niña? Beatriz ¿Cómo está? Qué linda está Andrés Estefanía Y grandota, ¿no? Por cierto, Miguelina ¿Qué pasó con lo del juicio? Mi mamá me contó algo Pero nada en concreto Bueno, a eso anda ahí caminando Hay tres personas involucradas ¿Tres? Sí Erika Su tía Inés En otro asunto Que está involucrado El griego Horacio ¿Qué pasó? ¿El bebé cómo está? ¿Le hicieron placas? Sí, le hicieron una radiografía Está bien Fueron puros rapones Y lo mío bueno No fue nada serio Horacio Fue horrible Horrible Pensé que nos íbamos a matar El griego corría 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 Yo no podía meternos No podía ¿Cómo estás, mi vida? Bien ¿Y Horacio Federico? Ven, papá Ven Está bien Me hicieron placas Te lo hice Está bien Tranquila ¿Estás bien? ¿Seguro? Sí Todavía me tiembla la piel Me duele todo el cuerpo Ese miserable Calma Ya Federico viene ¿Ok? Él estaba muy, muy preocupado Papá Ese tipo va a tener que responder Por lo que hizo Horacio Ya Acaba de morir Ulises Amiel Ulises Amiel Ha muerto Ay, que Dios lo tenga Bueno, que lo tenga donde lo quiera tener Y donde se lo merece ¿Verdad? Pobrecito Era muy joven Tenía toda una vida por delante Yo siempre tuve la sensación De que el griego Vía terminar así Papá, ¿cómo fue? En un accidente, Héctor Luis De verdad Sí Es lamentable Cuando una persona Se troncha su vida De esa manera ¿No? Pues él mismo Se trazó su destino Hermano Ahora usted está libre De todo compromiso ¿Verdad? No hubo juicio Así que estás libre Para disfrutar De tu felicidad plenamente ¿Quiere decir Que ya no hay juicio? No No hay juicio Esto lo es Muchas veces Dios se encarga De juzgar a las personas ¿Verdad? Quizás Él no enjuició Bueno Me alegro que todo Se haya resuelto también Y me gustaría irme, Arturo Llevando una buena noticia De ti, de Beatriz No De mí no vas a recibir Ninguna buena noticia Héctor Luis Me voy lejos Quisiera irme muy lejos Acabo de ver a Bartomeu Me da tristeza Con el pobre viejo Tiene las horas contadas Arturo ¿Por qué no piensas Mejor lo del viaje? No Y está decidido Pero hermano Solo me resta Desearte La mayor felicidad Del mundo Un abrazo Un abrazo Siéntate Héctor Luis Ay Qué broma ¿No? Antonieta Después de haber interrumpido Su luna de miel Y haber pasado Por tantas experiencias De no haberse cumplido El juicio del griego Yo pienso que lo mejor Es continuar ¿No? Bueno Espero que mi luna de miel Sea eterna Y de verdad Arturo Te deseo lo mejor Te deseo que puedas Encontrar la felicidad Que yo tengo ahora Gracias Gracias Usted fue la mejor Cómplice de su sobrina En el hecho criminal Por el cual se le está juzgando Usted la apoyó La ayudó No, no, no Yo no sabía nada Usted conocía perfectamente Todos los pasos Usted conocía El plan macabro Que existía Para asesinar A Beatriz Catañera No, no No, yo traté Yo traté de hacerla desistir Yo hablé con ella Yo le dije Que eso era una locura Y miré que le hablé Y le hablé Y le hablé Y le hablé A ese orden fiscal Pero ella nada Cerca como una mula Yo se lo dije Que eso era otro deslinde Por principios morales No sería Sabemos perfectamente Que usted es tan inescrupulosa Como la misma acusada El tribunal Tiene conocimiento Del engaño Al cual sometió A los esposos Catañera Bueno Eso es otra cosa Pero yo le estoy diciendo La verdad Señor fiscal Mire Yo se lo dije A esa niña Que no cometiera Ese disparate Que nos iba a meter En un lío Pero aún así Ella procedió Y usted la secundó En el homicidio Reconozca que fue así No, no Porque yo no sabía Que habían cambiado Las balas ¡Falso! Hay constancia Señora Santaella De que usted conocía Perfectamente Todos los movimientos De la iniciada Todo está asentado En el expediente Todos los cargos Que ambas se imputaron Durante el careo Usted no la desmintió En ese momento Pero si parecía Una leona Si hablaba hasta Por los codos Para defenderse ¿Qué podía Desmentirle yo a ella? Usted fue su cómplice ¿Por qué no lo confiesa De una vez? Pero ¿por qué Tengo que confesarme Culpable de algo Que no lo soy? Señora Santaella Si usted insiste En seguirse declarando Inocente Será peor para usted Así que confiese ¡Confiese! Está bien Yo lo sabía todo Bueno No todo Casi todo ¿Se declara usted Culpable Señora Santaella? Sí Me declaro culpable Pero yo sola No fui la de Deslinde Más culpa tiene ella Porque yo no hice nada Yo solamente Tenía la información Y bueno Si Si me van a culpar Por saber nada más Pues sí Soy culpable Pero Que yo solamente Le quiero pedir una cosa Tenga un poco De piedad conmigo Solamente eso Un poquito De piedad No me echen Toda la culpa De lo que le pasó A Beatriz Amorcito ¿Por qué no te quedes aquí Sentadita con la muchachita Mientras yo entro A ver al viejito No, Amorita Yo tengo que entrar Él me quiere ver Y yo quiero mostrarle André a Estefanía Además Por nada del mundo Me vuelvo a separar De mi hija Y mucho menos Andar por ahí Soles poniéndola Amorita Por favor Llévame A donde está Mi viejito No, mi vida Que quede la puerta Ven Ven Por aquí Aquí estoy viejito Apareció la niña Apareció la niña Como usted me dijo Que la volví a tener Entre mis brazos Y la tengo aquí Mi niña 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 Está conmigo Y se la traje Para que la viera Véala viejito Porque no me complace Véala ¿Qué pasó Don Balmero? ¿Usted no me dijo Que Que nosotros Éramos contemporáneos? Míreme Aquí estoy parada Por favor Viejo No se deje vencer No se deje vencer Viejo Nosotros lo necesitamos Tanto Aquí está La niña De sus ojos Mírela Su alegría Como usted decía Y también Trajimos A la muchachita Viejo Viejo ¿Dónde? ¿Dónde está Mi niña? ¿Dónde está Mi pequeña Beatriz? Aquí estoy Mi viejo Bello La niña Apareció Está aquí Conmigo Y se la traje Para que la vea Véala pues Dios te guarde Andrés Estefanía Y para ti Mi niña La bendición Para toda la vida Esto era lo que yo quería Sentirte Oírte Que Dios Dame las manos Véatela Que Dios Véatela ¿Qué vas a hacer Con tus sentimientos? ¿Qué vas a hacer Con tus sentimientos? ¿Qué vas a hacer Para que la vea Y oí su voz Opaca Con ti Con ti Con ti Un hombre Que lleva un calvario Por dentro Y ese calvario Este Que estoy enamorado De ti Viejo Viejo Tal vez mi vida Es sola Con mi padre Con mi hija Patricio Patricio Cuando Cuando yo Te introdujo Yo estoy seguro De que De que no me equivoqué Porque Arturo Desmende Fue Y es El hombre Que tu Ven y recuéstate Conmigo Colibrí Ustedes Son los seres Que yo más quiero En el mundo Busquen la felicidad Yo sé que Que Dios Le tiene guardado A ustedes Algo Muy grande Que Dios Los bendiga A los dos Bonito Síganme hablando Ande viejito Que yo quiero Yo quiero Escucharlo Hábleme pues Hábleme Viejito Ya no le puede hablar Niña bonita Se murió Pandofé Pero Con el viejo Valdomé Pues sí Horacio Ulises Ulises Murió Tal como vivió Cometiendo actos Bajos Miserables Mezquinos Así escapó El griego Del castigo Que se merecía Es triste No tener que lamentar La muerte de alguien Arturo Pero sería Un hipócrita Si te dijera Que no siento La muerte del griego Claro Y quién mejor que tú Para decirlo Horacio Tú fuiste una de las Víctimas del griego Pero bueno colega Ya está libre De todo sufrimiento Así es De ahora en adelante Va a dedicar su vida ¿Verdad? A plenitud Junto a Keila A compartir La felicidad con ella ¿Sí? ¿Y cómo andan tus cosas? Bueno Yo ya tengo Todo decidido Horacio Que yo tengo Todo resuelto ¿Sí señor? Yo me voy de viaje Y no tengo Fecha de regreso Ya tengo Un sustituto En el Consorcio de clínicas Y en el psiquiátrico Pues El director Anterior Se va a encargar De ocupar mi puesto Pero lo has pensado Bien Arturo Sí No hay otra salida Disculpa ¿Aló? Sí Dígame Ah Hola Mirna Soy yo Sí ¿Cómo? Pero ¿Cuándo fue? Sí 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 Mirna Sí Gracias por avisarme Hasta luego ¿Qué pasó Arturo? Baldomero acaba de morir Horacio Ya supe lo de Baldomero Me llamaron a la sacristía Hay que tener conformidad Beatriz Ya Baldomero Cumplió con su misión En la vida Llegó el momento De decirnos adiós Y bueno Eso hay que aceptarlo Yo estaba ahí cuando Dijo adiós Estrechándome las manos Y dijo cosas tan Padre Bueno Basta Basta ya Hija Basta Hay que tener conformidad Parece ser que han sido muchos Los motivos emocionales Que has tenido últimamente Bueno También me enteré de lo de Andrea Estefanía Y por eso vine Hija mía Que Dios te bendiga Y te proteja De todos los males ¿Por qué me tienen aquí? ¿Por qué? Esta es una pocilga Papayito Mamayita ¿Por qué no vienen a buscarme? Pero bueno Deja el deslín De Erika Chica Las payasadas No te quedan bien Papá Yo soy Erika Castañeda La hija del juez Castañeda Y se está metiendo en un lío Deja ya de hablar pistoladas Erika Guadalupe Chica No estás en los tribunales Y nadie se va a comer ese dramón Yo que soy la que debería estar fuera Estoy aquí No hombre Todo por estarte secundando Con tu loquera Mamá Mamayita ¿Por qué no llamas a papá A los tribunales? Anda por favor Y así que me saques de aquí Vamos a comer al jardín ¿Tú no te acuerdas? Ay yo sí me acuerdo Pero si viene Beatriz La sacamos Porque ella me quiere quitar A mis papitos Como ella no tiene ni papitos Ni mamita Me los quiere quitar a mí La sacamos Porque ella es muy mala Los pollitos dicen Pío, pío, pío Pero bueno Erika Erika ¿Qué pasa Erika? ¿Será posible que te estás Volviendo loca chica? Erika Ya está Beatriz Está con sus padres No finjas más chica Componte 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 Que allá viene el carnicero Con este bonito traje Que parece un chucu chucu Componte Niña Componte Que allá viene el carnicero Con este bonito traje Que parece un manicero Es que ya no puedo hacer nada Padre Claro que sí puedes hacer Beatriz Todavía estás a tiempo Debes hablar con Con Arturo Pero claro Tienes que hablar con sinceridad Tienes que hablar De corazón a corazón No No lo voy a hacer Vamos a ver ¿Por qué no lo puedes hacer? Padre Es que a usted se le olvida Que él se iba a casa con Antonieta Ay hija Yo sé que ustedes se quieren Todo lo que ha sucedido Ha sido producto De las circunstancias Nada más Pero yo sé que en el fondo Ustedes se aman Y que no desean otra cosa Más que estar Solos Juntos Lo que pasa es que Los dos son muy orgullosos Y testarudos Usted va a empezar Con la regañadera Señor cura Mira Beatriz Sí, sí Ya sé Que no le diga Señor cura Padre Si Arturo se está muriendo Por verme ¿Por qué no ha venido? Bueno, pero Él vino a traerte a la niña ¿No es cierto? Sí Pero ni siquiera Me dio tiempo De darle las gracias Se fue padre ¿Y tú? ¿Tú no le has dicho Que todavía Sigue ciega? ¿Por qué le sigues Mintiendo Beatriz? Es que no quiero Que me tenga lástima ¿Me entiende? Él no me quiere Quizá En algún tiempo Me quiso Pero Pero ya no No, padre Ya no Beatriz Tiene visita Aquí aparece El doctor Arismendi Dice que quiere Hablar contigo Mi hijita ¿Estás viendo Beatriz? Bueno, pues ahora Tienes que recibirlo Como se merece Como debe ser Mío, hija Bueno, hija Yo me voy, ¿eh? Te deseo Toda clase de suerte Ya Adelante, Arturo Pase, doctor Pase, pase Ya me digo Gracias Hasta luego, padre Bien Adelante, Arturo Adelante, Arturo Beatriz Beatriz ¿Y cómo estás, Beatriz? Bien Tengo entendido que Andrés Estefanía Se está recuperando, ¿verdad? Sí La vio otro especialista Y posiblemente mañana Comience una alimentación normal ¿Y dónde está Andrés Estefanía? Qué nombre tan bonito, ¿verdad? La están bañando Si quieres Puedes esperar a que la traiga Sí, sí Yo tengo muchas ganas De ver a la niña, pero No es solamente eso, Beatriz Yo quiero hablar contigo ¿Hablar conmigo? Dime, pues Vine a decirte que me voy Esta es la despedida ¿La despedida? Sí Me voy para el extranjero Voy a llevarme a Geraldine Ah, claro Un viaje de vacaciones No, no No precisamente un viaje de vacaciones No tengo fecha de regreso Realmente es Es un viaje indefinido Beatriz Lo nuestro fue una brucha sin sentido Pero no hay culpables Quizás sea mejor así, ¿verdad? Pero yo tengo que irme Si tú piensas que es preferible así Pues bien Así será No No, Beatriz, por favor No vamos a insultarnos en este momento En esta última conversación entre tú y yo No Necesitamos que sea tranquila Serena Como 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 dos buenos amigos Ya que nuestro amor no llegó a concretarse Sí Nosotros dos fuimos los únicos que no logramos Bren y Miguel Ángel se casaron Corazón y Leonardo regresaron de su luna de miel Y comienzan la vida juntos Neneta y Pedro Antonio también están juntos Horacio y Keila se van a casar Nuestro padrino de boda, ¿te acuerdas? Antonieta y Héctor Luis Lograron la felicidad que querían Solo tú y yo no logramos Sí Sí, Arturo Andrés Solo tú y yo ¿No vas a dar, Arturo? No, todavía Vamos a aprovechar para que vea a la niña Ay, ella como que sabía que venía su papá Mírala como se puso Preciosa, bañadita, perfumada Parece una rosa Vamos, pues No, espere Sería recomendable esperar, señora Castañeda Imagínese si en este momento Están reconciliándose Y nosotros los interrumpimos ¿Usted cree que se puede hacer? Concilia Bueno, la vida es sabia La vida da muchas vueltas, señora Castañeda ¿Y quién le dice a usted que este sea el día señalado? Ay, Dios lo quiera Eso sería grandioso, padre ¿Usted se imagina que mi hija se contente con Arturo? Y pueda estar junto a él y a su hija Y junto a nosotros Ojalá Ojalá y Dios quiera eso, padre ¿Pero renuncias a tu hija? Renunciar a perder Y yo nunca la perderé, Beatriz Porque la dejo al lado del ser que la amará como a nadie Tú No temas, Beatriz No intentaba nada ¿Qué quieres decir? Quiero acercarme ¿Por qué huyes? Beatriz Beatriz Beatriz, ¿por qué? ¿Por qué lloras? Beatriz, ¿qué te pasa? Beatriz, por favor Mañana salimos a primera hora Ay, tan pronto Sí, Esperanza Es que ya hemos tardado mucho en regresar a nuestro hogar Mi hogar Además, Héctor Ruiz no tiene necesidad ya de quedarse aquí ¿Y entonces el juicio? Bueno, es que la persona que iba a acusar Murió a Esperanza Ah, claro, doctor Ay, cómo murió el hombre ese, ¿verdad? Qué fin tan dramático tuvo, ¿no? Por lo que sé de él No era precisamente una persona apreciable La gente así Se traza a su propio destino Destino que al final tiene que ser evidentemente malo Ay, ustedes no saben la última ¿No se enteraron? Pero es que siguen pasando cosas, Esperanza Bueno, de pasar siempre pasan Pero es sobre esas dos vagabundas Bueno, me perdonan que yo me exprese así Pero es que ellas merecen llamarse así ¿A quién se refiere, Esperanza? A la Erika esa y a la tía No saben A la tía también se la llevaron presa Arturo Creo que deseabas una despedida breve Hubo demasiadas palabras Hubo lágrimas, Arturo Beatriz Beatriz, mi amada Beatriz ¿Perdón? ¿Te rompo? Ah, no, ¿qué tal? Tabadolfo, ¿cómo estás? Me dijeron que estabas aquí Pero, bueno, sí Sí Sí, dime, dime Vas a hablar conmigo, ¿verdad? Dime, ¿de qué se trata? Sí, este Se trata de Erika, Arturo ¿Qué pasa con ella, papá? Ahora resulta que Erika se está fingiendo loca Para evitar la condena Pero, ¿cómo es posible que se le ocurra semejante absurda? Se lo propuso y lo está consiguiendo, Arturo Y ahora lo que va a hacer es probar que ella está mintiendo Tome asiento Por favor Yo soy el abogado del difunto Pérez León Sí, yo lo sé Lo vi ayer aquí, pero no sabía que era abogado Mire, si don Balomero tiene alguna cuenta pendiente, usted dígame lo que yo veo cómo hago para pagarla Bueno, no fue precisamente cuentas lo que dejó pendiente Dígame una cosa, su nombre es Jacinto del Carmen Blanco, ¿verdad? El mismito, para servirle Bueno, déjeme decirle que desde hoy es usted un hombre muy afortunado ¿Afortunado? Más que afortunado Porque la noticia que le traigo es grandiosa Ni tanto, señor Se murió el viejo don Balomero y él era como un padre para mí El padre que nunca he tenido Bueno Y termine de decirme, güey, porque ya me tiene curioso ¿Qué es lo que usted se trae entre manos? Tiene razón Vengo a decirle que usted ha sido designado el único heredero De los bienes del difunto Pérez León Oye, ¿quiere pasar con ese pobre muchacho colibrí?